Hermano jugando liguerito Y él nunca cambia Sigue en el mismo estado Lo mágico mi hermano Vamos a ver su rostro de alegría Hermano ¿Estás jugando liguerito? Bien ahí hermano Bien ahí hermano Salta Cortaré porque sé que nunca saltará A ver, a ver, de repente sí A ver, a ver Bien ahí hermano